¡Oh! ¡No paso! ¡No paso! Si tenés que entrar por un espacio que es estrecho, lo mejor que podés hacer es analizar qué cosas llevas con vos y que pueden ser un obstáculo para que logres la meta. Hoy Jesús utiliza esta imagen. El camino que conduce a la vida es estrecho. En cambio, el camino que conduce a la perdición es muy amplio. Es decir, uno es difícil y el otro es re fácil. Pero cuidado, el secreto está en la meta. Así que hoy es un buen día para analizar qué tenemos que desprendernos. Y nos deja un criterio para esto. Hace a los demás lo que te gusta que te hagan a vos. Es decir, hacer siempre el bien. Por eso, sacate el exceso de equipaje que no te sirve para tu meta. Aprovecha el día de hoy para pensar qué cosas debes renunciar para llegar al destino que el señor tiene preparado para vos. Vamos que se puede...